Amigos, seguimos con más de HipicosEnLínea.com a través de internet y hoy nos acompaña nuestro amigo, nuestro compadre JR, de verdad, realizando buen trabajo semana a semana aquí en el Hipódromo La Rinconada. Aficionados Hipicos, reciben ustedes pues un cordial saludo y vamos a brindar, como es costumbre, nuestra información para la jornada del fin de semana en el Hipódromo La Rinconada. La semana próxima pasada invictos en nuestra información, la llego a Carmen Tomás, a nuestra información abierta, por supuesto Miche Rezade, fueron las informaciones abiertas de este servidor Eduardo Briseño, el Popular Guardia. Y dejemos que nuestro amigo JR brinde su saludo para toda esa gran afición hípica y por supuesto ese par de informaciones, el regalo para el día sábado, el regalo para el día domingo, bienvenido JR. Bueno sí, muchas gracias por la oportunidad que me están brindando por aquí, por la página de HipicosEnLínea.com, nuevamente aquí en nuestra casa donde nos iniciamos. Y bueno, vamos a brindarle un par de informaciones, un regalo abierto para el día sábado y otro para el día domingo. Este, el día sábado, en la octava competencia del programa, nos vamos a quedar con el caballero Ivan Hull, el que conduce Rigo Sarmiento, un ejemplar que va a su tercera, después la reaparecida, va a salir en la velocidad, excelente puesto de partida. Y yo creo que esta carrera, como se dice en el ardo coloquial, ya se corrió. Vamos a ligar esta línea, en la quinta valida del 5 y 6, Ivan Hull, para el día sábado. El día domingo, nos vamos a quedar con otro regalo abierto. Este va a correr a la altura, en lo que es el clásico de las hembras, de las potras, que corre a la altura de la segunda competencia del programa, clásico Uniproca. Nos vamos a quedar con el número 5, la Reina Serena, la que conduce Michelle Jaramillo. Por cierto, por ahí está ahorita en cancha, con su traqueador José Gregorio Garrido. Una yegua que debutó un poco, falta, y ya está más puesta. Y esta yegua que presenta Gustavo Delgado, la hija de Taconeo, va a ser suya su victoria en estos 1.200 metros. Vamos a quedarnos con esos dos, Ivan Hull, el día domingo, el día sábado, y la Reina Serena para el día domingo. Bueno, y tiene la información de nuestro amigo JR. Bueno, por cierto, JR, aprovecha la oportunidad, la mensajería de texto. ¿Cuál es la etiqueta clave, hermano, para el fin de semana? Bueno, la etiqueta clave va a ser la etiqueta especial, especial al código 3258, tanto el día sábado como el día domingo. Es la etiqueta donde ponemos el ejemplar de buen dividendo, de eso que les gusta a todos ustedes, los que pagan más de 8.000 bolívares. Bueno, ahí está la etiqueta especial para el día sábado y especial para el día domingo, el código 3258. Bueno, pues ahí tienen la información de nuestro amigo JR, de nuestra parte, un par de informaciones abiertas para el día domingo, a la altura de la quinta competencia, lo que será la primera, vale un animal que vi con el propio Richard Racho, miércoles y jueves, el número uno, Imperial Wild. La semana pasada ligamos con Richard Racho en la yegua Carmen Tomasa, yo voy a insistir con el tordido Oscar Manuel González, el lote que le sale a paso no es gran cosa, hay debutantes que lo han hecho aceptable, sin embargo, no es fácil debutar, mis amigos, ya él va a su cuarta actuación, insiste Richard Racho, que lo conoce a la perfección. Esta va a ser la línea de Eduardo Briceño a la altura de la primera válida, la redoblona, mis amigos, a la altura de lo que será la quinta, una prueba de animales ya viejos, animales cansados, lesionados, sin embargo, he visto haciendo muchísima fuerza durante toda la semana al consentido de nuestro amigo Alexis Pablito Delgado, Anderson Speed, respetando el chance de New Champion, el campeón de los reclamos, el propio Joyful Victory, yo pienso que Anderson Speed, desde el mismo momento de ordenarse la partida, debe salir a colocar dos, tres cuerpos, salir a correr cerca de New Champion, y con la monta de un inspirado Rigo Alberto Sarmiento, va a defender nuestra segunda línea, a la altura de la quinta válida, en nuestra mensajería de texto, les recomiendo enviar la etiqueta especial, mis amigos, el día domingo, sobre todo, la etiqueta especial, la semana pasada indicamos nuestro especial en Santa Rita, en Valencia, en La Rinconada, así que nos fuimos invictos en nuestra etiqueta especial, y el día domingo seguirá esa racha, definitivamente, qué duro corren los especiales del Código 3020JR, ya se acerca lo que será, pues, el Gran Premio Clásico Simón Bolívar, la prueba más importante de nuestro calendario hípico, cómo ha visto los ejemplares, una competencia donde, bueno, sin duda, estaremos viendo inscritos por lo menos 12, 13, o hasta 14 ejemplares. Sí, bueno, un Simón Bolívar que va a ser, sin duda, entre los últimos años, el más parejo de todos, ya que la cantidad de ejemplares con mucha opción que va a haber en la competencia, el caballo El Patriota, sin duda, viene de Valencia a correr este clásico, el Emplar Chenoma, que hemos visto muy bien con Santiago González, no sé, a lo mejor va a ser el Yoki, que va a ser, sin duda, bueno, ya está confirmado el Yoki, este, Santiago González, el Emplar Chenoma, muy bien, se ha visto este ejemplar en cancha, el Emplar Gufren, este, otro ejemplar que va a estar participando, también se mantiene bastante bien en cancha, Turconi, lo hemos visto muy bien con su traqueador, de verdad que va a ser un clásico bastante parejo, y bueno, aquí es donde vamos a demostrar el pulso en estas competencias de 2.400 metros, donde, sin duda, la estrategia va a ser la que vaya a mandar en esta competencia. Sin duda alguna, hermano, ya varios Yoki confirmados, el caso de Turconi con Francisco Arrieta, el Eemplar Gran Nicolás, hasta los momentos con Urdaneta, Chao, será conducido oficialmente por Richard Bracho, y bueno, Jaramillo, hasta este momento que grabamos el micro, no tiene monta asignada, sin embargo, posiblemente lo vean encima del Emplar Pedro Rodrigo, de la caballeriza de Rubén Lán, que presenta hasta cuatro animales en esta importante competencia, Chenoma con Santiago González, triunfador con Rigo Alberto Sarmiento, King Wai con Sammy Camacho, sin duda estaremos disfrutando de un espectáculo impresionante, la semana que viene aquí en el hipódromo La Rincona. A nosotros de esta manera, mis amigos, finalizamos pues este micro informativo, esperando que la información de nuestro amigo JR sea productiva, esperando que nuestra información sea de su agrado, por supuesto, tu despedida, JR, para la afición hípica, que te sigue en la mejor página web del momento, hípicos en línea.com. Bueno, sí, muchas gracias por la oportunidad nuevamente que me brindaron, como les dije, don Rado es en casa aquí, brindándole la buena información para todos los usuarios, que sabemos que son muchos los que visitan la www.hipicosenlinea.com, les deseo bastante éxito y bueno, suerte en todas sus apuestas. Seguimos apoyando el deporte hípico en hipicosenlinea.com.